Y la primera de ellas es la tan resonada Microsoft, donde vamos a analizar directamente su segmento de gaming. En la actualidad el segmento gaming de Microsoft incluye la línea de consola de videojuegos de Xbox con la Xbox Series X y Xbox Series S, lanzadas en noviembre de 2020. Y mientras que tenemos la Xbox Series X siendo la consola más potente de la marca, tenemos también la Xbox Series S que es una opción más compacta y asequible. Y es que además de las consolas, Xbox también ofrece una amplia gama de aplicaciones y juegos para dispositivos móviles y Windows, así directamente como ese gran servicio de streaming de juegos a través del Xbox Game Pass. Y es que últimamente la marca también ha expandido su alcance más allá de los videojuegos y ofrece contenido en línea y de entretenimiento como películas y programas de televisión a través de su plataforma de streaming Xbox Game Pass Ultimate. Y en cuanto a las adquisiciones de esta compañía, no se ha privado de nada en los últimos años y está desplegando todo el gas que tiene de una manera increíble. Y es que adquirió Zenimax Studios en 2021. Si no la conocéis, esta es la poseedora de Bethesda, que ha creado sagas como por ejemplo las de The Elder Scrolls con Skyrim, Fallout, etc. Y en 2022 anunció su adquisición de Activision Blizzard, que todavía está en proceso y que tiene juegos como pueden ser Candy Crush, World of Warcraft, Call of Duty, Diablo, etc. La compañía tiene una capitalización de mercado de 1,79 trillones de dólares. Además, el crecimiento que ha tenido la compañía en el año fiscal 2022, es decir, de junio 2021 a junio 2022, ha sido de un 6% para su segmento de gaming, propiciado en un 16% por las ventas de Xbox Series X y S. Y luego un 3% también por esas ventas en materia de contenido jugable y de Game Pass. Y durante el tercer trimestre de 2022, la empresa también presentó un crecimiento de un 6% para su sector de gaming comparado con el año anterior. La empresa además cuenta con unas valoraciones bastante atractivas, teniendo un PER de aproximadamente 24,3 y un EV Free Cash Flow de aproximadamente 25 veces. Y ahora, ¿cuáles son los factores que pueden propiciar a que este segmento siga creciendo en gran medida durante 2023? Pues por una parte de esa normalización que estamos viendo ya del stock de Xbox Series X, el lanzamiento de títulos AAA y directamente de títulos propios de la compañía, ya que 2022 ha sido un año desastroso en materia de exclusivos, ya que no han lanzado absolutamente nada decente. Y se espera directamente que para este 2023 esos anunciados Forza, Starfield sobre todo, Redfall, pues den un poco sus frutos y ver si Diatan de Microsoft tiene mucha maquinaria para lanzar de manera continua durante este año 2023. Y otro factor clave sería la finalización de la adquisición de Activision Blizzard, que como sabemos ahora mismo lo están revisando diversos reguladores a nivel internacional y que tarde o temprano sabemos que les van a dar el ok como siempre ha ocurrido con esta tipología de adquisiciones. Y de esta forma ya podrían darle una vuelta de hoja a la propia compañía de Activision Blizzard, que últimamente se ha quedado muy chapada la antigua. Y que encima este año va a salir Diablo 4 y que podría ser lanzado directamente en Game Pass si ya hubiera completado dicha adquisición. Y aparte de esto, como ya sabemos, invertir en Microsoft es invertir en un valor seguro, ya que no tiene únicamente este segmento de gaming, sino que tiene también un segmento muy potente de ingresos constantes en su servicio profesional y luego también todos los ingresos crecientes en gran medida por esos servicios cloud que proporciona la compañía. ¡Gracias!